Ah, pfff Ok Jajajaja Madre mía Ey, que hoy estamos en los cositas Luli Y hoy estamos En un juego Que, madre mía Osea, yo no se quien ha hecho esto Pero, que desgraciado Osea, el que haya hecho esto es un desgraciado Porque estamos En un sitio muy interesante Estamos en una copia Pero es todo completamente igual Como habéis visto, en el principio El menú es igual Y aquí hay una cosita Y aquí está la puerta Osea, mal hecho Pero está igual, madre mía como se abren las puertas Pfff Jajaja Así no es como funcionan las puertas en la vida real Yo que sé What is this? Pero que es esto? Bueno chicos, voy a estar en directo en Twitch yo, vale? Uhuuu Y que vengáis a verme, lo tenéis por pantalla Que ayer no pude hacer directo, lo siento mucho Tuve problemas, problemas que sigo teniendo Pero igualmente voy a hacer directo, así que os veo por allí Bebys True, true Eh, pues no sé si me puedes espectrear Si, te estoy viendo Pero es que esto, esto es mentira Osea Para agacharme tengo que, tengo que darle yo click Oh my god Oh my god What is that? La tabla no está puesta arriba, eh What is that? Que es eso? El que es? Oh my god, pero que es eso? Que es eso tío? Es como un cacahuete Oh my god Oh my god Osea, con remorde de chocolate Ok, señor Cocoa tiene que tener algún tipo de historia, no? Voy a buscarlo Yo lo sé tío Cocoa es literalmente cacao Ok El origen de la cocoa Ojo eh, te leo Ok El género Theobroma Se encuentra en estado natural En las selvas húmedas de América tropical Theobroma se deriva del griego teos Dios y broma Alimento, lo que significa alimento de los dioses Si Se concuerda con la leyenda azteca Que considera, pero esto no es No, es que no sé que estás leyendo No me estás leyendo el personaje Theobroma es básicamente como Como la ¿Cómo se llama? Ambrosía Básicamente lo que comían los dioses Vale? La cocoa es el chocolate, es Nahuatlismo Lo mismo que el cacao La cocoa es el chocolate en polvo Contiene leve Pero que me estás leyendo Que me estás leyendo Pero que eso me da igual Que cocoa es cacao Es cacao ¿Vale? Pero el personaje se llama Yo que sé Yo que sé Me está leyendo aquí Se llama cocoa El personaje este Entonces Que es cacao Pues es un cacao Yo que sé Pero porque el cocoa es lo mismo que el cacao Y no es cacao No lo sé No lo sé Eh la cafetería Eh la cafetería Este es nuevo Este han dicho Este vamos a hacerlo nosotros Ah vale Porque en inglés cocoa es cacao Vale Ah vale No sabía Pero esta señora tío ¿Tú también te lo has pensado? Eh no no O sea no entendía lo que no entendías O sea es en plan Yo estaba pensando Que había gustado el personaje Que se llamase cocoa Yo no sabía Yo no sabía que cocoa era cacao Es que nunca he usado esa palabra La verdad En inglés Coco ¿Tiene sentido? Alguien no lo sabía Que lo deje en comentarios Y así me siento un poco menos tonta Coco powder Gracias Venga venga vamos ¿Esto que es? Eh tío He puesto Llevaba la tabla de madera Y no se ha puesto nada Cacao Se ha levantado Yes Cacao Viene por mi Si creo que ha dicho antes Lole Si Tiene pinta ¿no? Si Ven, ven, ven Además te mata desde bastante lejos eh Si A ver Me está siguiendo, loco Qué pesadilla Hola, tío, mi personaje ahora ya no salta Hola, ahora sí Oh my god Pero esto es una copia muy cutre de Piggy, eh O sea De hecho, muy cutre Es muy cutre, tío Porque había una llave dentro de la lavadora, menos mal que he ido a mirar Y con la azul esa No me digas que abres el candado azul fosfi Porque me parto Hombre, pues tiene pinta, eh Tiene pinta de que voy a abrir este candado A ver No es el mismo color, ¿qué hacemos? Cuidado, cuidado Hola, me ha matado desde China, tío Me ha matado desde China Oye, ¿qué es esto, tío? A mí también ¿Qué ha pasado? No sé, tío, este juego es la copia barata, tío Ultra mega barata Hay un tío en un battle cagando ¿Sí? ¿Qué es esto, tío? Toma, lo ha matado Not enter Not enter Not enter Y está sentado en el battle El pig y el coco Era el suscriptor Por eso me ha hecho focus, tío Sí, sí, sí Asqueroso Madre mía, tío Madre mía, loco Ay, Dios, qué risa Es que está ahí sentado en el battle Y pone not enter Y justo aparece el bicho Y le pega en la cabeza, tío Ok La vida es así Bueno, ¿qué hacemos? ¿Intentamos pasarnos aquí un mapa? La cafetería es fácil ¿Cómo lo sabes, tío? Porque lo ha hecho él y no se lo ha copiado ¿Eh? Porque lo ha hecho él y no se lo ha copiado a nadie ¿Eh? ¿Eres tú el coso? Sí Soy yo el bicho Pues qué bien Pues ese Pa, pa, pa Clip Clip tap players Ok Ok Ok, ok Ok, ok Hay que estar a ocho nudos Más lejos, tío Por Dios ¿Por qué vienes a por mí, tío? Hay más gente Ah, míralo Ahí está Pues está escondido el huevo Madre mía Las cosas siempre en el mismo lugar Pongo las trampas Y no suena a nada Corre, Tommy Tommy, corre Buenas tardes Es que corren más que yo Pero este juego está mal Sí, sí, está fatal Mira, mira, mira Espérate, no me mates No me mates Nos ponemos en línea, ¿vale? Ponte Ponte ahí Que no me mates Una Para adelante, ¿vale? Una, dos y tres Tío Corro lo mismo, tío Igualmente voy demasiado rápido Esto es muy raro, tío Este juego es muy raro Madre mía Este juego es muy raro, tío Este juego es muy extraño Estoy flipando además Ultra mega copiado, ¿eh? Sí, 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 sí Está fatal A ver si podemos pasarla, tío Sí Parece muy complicado Porque es que es demasiado fácil Ser el Cocoa Pero tienes que darle tu click Eh, a la persona, sí Pero como puedes ir En tercera persona Por ahí corriendo Vale, venga No sé Pero de dónde ha salido Este personaje Cocoa Y literalmente Es un Es un Es un pi No, es una semilla Esta de cacao O sea, el personaje Sí No sé No entiendo No entiendo Que alguien me explique Si tiene esto Alguna historia O qué pasa O es un meme Pues creo que me vas a entender Jugándolo, espera A ver si es un meme O algo de eso Lo están jugando Dos mil personas Pero si es una caca No me puedo levantar Vale No me puedo levantar La vuelta a tocar Al sub F La vuelta a tocar Sí Oh, pues sí Y si que corre más Cuando eres persona Mi pantalla Corríamos lo mismo Tío Pero la mía también Pero mira eso Por Dios Madre mía Da igual La ventaja Que le saques Tío Que te pego una paliza Pero por qué la gente Joga esta porquería Mira, mira, mira Mira, mira Pero si ya te ha pisado Pero eso que es ¿Por qué come tanto? ¿Por qué come tanto? Pero que en mi pantalla Cuando hemos hecho la prueba Corríamos igual de rápido Pero aquí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué corre tanto? Yo no sé, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estamos jugando? No lo sé, tío Oh my god Hay un tío que se llama monstruo ¿Pero jugamos otra más? Sí, jugamos otra más Oh my god A ver, a ver Qué asco de juegos Sinceramente Sí, chicos No juguéis a esto Y aparte Porque se ha copiado de ti O sea, es que Encima descarado El menú El menú del principio Es una copia De Piggy Completamente Y ha puesto las trampas Y ha puesto lo de agacharse O sea, vaya Vaya lamentable Vaya lamentable Lamentable Y encima No le ha puesto ni obra A los mapas Le ha puesto chapter 2 ¡Mato a mí! ¡Mato a mí! Ok Pues disfrute usted ¿Y para pegar? Con click Con click Y ya está Que puedas Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale ¿Qué es esto? Otras ¿Estás por aquí? Pero no, no Le da el click Y no hace nada Hay un cristal A ver No, pero no hace nada ¿De qué? Que no hace la animación De pegar Dale al uno A ver si es que no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué está todo roto esto, tío? No entiendo nada No entiendo nada A ver Es que sobre todo se nota Cuando subo escaleras, tío Cuando subo escaleras Me sacas una ventaja Hay un tío aquí arriba No pega, tío ¿Y eso? No sé A ver Ah Ahora no me va el salto No, pero no pega, eh O sea, te digo Pues se ha matado uno Sí, pero estudiarlo click Y te tengo pegado Y no pega Mira, no pega, tío What? Chicos, no ¿Qué me da cuenta al principio? Que estaba No apoyéis Al señor Que ha hecho este juego, tío Porque es una caca Mira Que no pega ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Me tienes que dar click a mí, eh Ah Eso no me lo has dicho Pero si lo pones Click player Ah, vale, vale Pues nada Le tienes que dar click a la gente Que todavía es más fácil Porque con que estén un poquito cerca Los detectas como que les puede pegar Vale, prueba la distancia Prueba la distancia con ese Venga ya Desde mi casa, tío Venga ya, tío Pero ¿Qué es este juego? Chicos Moraleza de la historia No juguéis esta caca Porque se ha copiado de Piggy Y se ha copiado mal Si se hubiese copiado bien Todavía, bueno Dicen, bueno Más juegos Para que juguemos No, no sé qué No, no, no Se ha copiado mal encima O sea, es como súper Pocho todo Todo mal, todo mal Así que, ¿sabes qué va a pasar ahora? Dejamos el vídeo por aquí Sí Así que, pues bueno chicos Si os ha gustado Quedanme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribirse También podéis pasar por el canal Que estará en la descripción Y a nuestra pantalla Ahora mismo Si os ha gustado Mucho Pues bueno, adiós Adiós